Buenas tardes, ¿cómo has estado? Soy Arturo Mendoza Larios, gerente general de TDM y el día de hoy vamos a continuar con el valero, con nuestro famoso valero, con los capiruchos y las preguntas. Se recordarán que en el anterior curso de ventas que vimos se nos cayó aquí la cuerda de nuestro famoso valero, que se cayó aquí la cremallera, el cordón del valero y de ahí me vino la idea pues de los capiruchos. Recordarán que cuando estábamos niños, pues creo que sin mal no recuerdo el que valía más puntos o el que tenía que ser uno muchos eran los capiruchos, que son estos, espero que esté bien en el nombre y pues lo relacioné luego luego con las preguntas en las ventas. Entonces los capiruchos y las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante de cuando haces los capiruchos? Si mal no me acuerdo, cuando haces un capirucho vale más puntos, cada capirucho que haces vale más puntos, no sé cuántos valían, creo que 20 puntos, ¿no? Si lo hacías con la cuerda aquí valía 10 y si lo hacía solo valía más y yo creo que si lo haces así como lo estoy haciendo, digamos que valía 50 puntos. Realmente no recuerdo cuántos puntos valía. No creas que he practicado mucho esta semana los capiruchos, como se puede ver, pero realmente no lo he practicado. Pero ¿qué tiene que ver esto con las ventas? Los capiruchos probablemente es la parte más difícil de jugar y de divertirnos con el valerón. Y es lo mismo, las preguntas es la parte más difícil de las ventas. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es, pregunta y te diferenciarás en el mercado y ante los ojos del experto, y ante los ojos de tu cliente te verás como el experto. Lamentablemente nosotros como vendedores no jugamos mucho a los capiruchos, no practicamos capiruchos y no practicamos pregunta. Yo pudiera decir que el arma secreta que tenemos cada uno de nosotros como vendedores es el hacer preguntas, 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 sin descansar, sin desfallecer, sin vergüenza. No de sin vergüenza, sino sin vergüenza, que nosotros no tengamos vergüenza. Como no debemos de tener vergüenza de fallarla cuando estamos jugando al valero y en ocasiones si hacemos el capirucho y en ocasiones pues no lo hacemos. Y más de las veces definitivamente no vamos a meter el capirucho. Pero cuando lo metemos, pues vamos a lograr nuestro objetivo, hacer una venta. Entonces, eso es lo importante que tenemos que aprender en el proceso de ventas. Lo que yo he aprendido que debemos de hacer es preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. Si no preguntamos, no nos diferenciamos en el mercado y no nos convertimos en el experto ante los ojos del cliente. Y el cliente te quiere ver a ti, a ti vendedor, como el experto. Dicen que por eso Dios nos dio una sola boca y dos oídos, una sola boca para que preguntáramos y dos oídos, en el caso mío dos orejotas, para que escucháramos. Entonces, eso es la parte más difícil que existe en las ventas, el preguntar. A mí me sorprende, día a día yo hablo con mucha gente y casi me dice, ¿cómo eres preguntón? Aquellos que habían hablado conmigo confirmarán, ¿cómo preguntas, Arturo? Y es la realidad. Y tienes que empezar a practicar a preguntar. Hace tiempo, cuando empecé yo en el proceso de las ventas, no creas que hacía ni muchas preguntas. Pero empecé a practicar el preguntar, desde tan sencillo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hablarle por su nombre a la persona. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu correo electrónico? Algo tan sencillo. Muchas veces estamos hablando por teléfono con personas o personalmente que ni siquiera sabemos cuál es su nombre. No lo anotamos. No anotamos su correo electrónico, su teléfono. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos si surgen más preguntas en el camino? Entonces, tenemos que aprender nosotros, los vendedores, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Es cierto, es difícil preguntar, como los capiruchos. Son difíciles realizarlos. Exigen que practiquemos y que practiquemos y que practiquemos. Entonces, igual, tenemos que preguntar, preguntar y preguntar. Esa es la fortaleza, esa es la arma secreta que tenemos cada uno de nosotros como vendedores. ¿Qué tenemos que preguntar? O sea, entonces, lo primero es que tenemos que tener el convencimiento de que tenemos que preguntar. Dentro de nosotros, el preguntar es parte de mi personalidad. Como niños chiquitos, ¿se acuerdan cuando eran niños chiquitos que preguntaban todo a su mamá y a su papá? Así tienen que preguntar todo en las ventas. Hasta lo más obvio. Hasta lo que ya tú conozcas la respuesta. Por ejemplo, te llaman por teléfono y les preguntan su teléfono. Aunque tengas el identificador de llamada ahí y ya sepas su teléfono, le preguntas su teléfono. Encontrarás cosas sorprendentes nada más de preguntar el teléfono. ¿Cuántas personas te dan teléfonos que no existen aunque tú tengas el identificador? Y a partir de ahí, tú puedes empezar la conversación de confianza, haciéndole otra pregunta. Le preguntas, tú tienes ahí tu número, el número telefónico porque tienes identificador. Y le preguntas, ¿cuál es tu número telefónico? Te lo dan. No coincide con el que viene el identificador y le preguntas. No coincide tu número. ¿Por qué no coincide? Y ya te dan la razón. Y ahí emprenderás la confianza que se establece entre tú y el prospecto, entre tú y el cliente. Porque estás preguntando. Preguntas tan sencillas como, ¿cuál es el problema que quieres resolver? Quiero este producto. Está bien, quiero este producto. Quiero un valero. ¿Por qué no quieres? ¿Cuál es el problema que quieres resolver con el valero? Cuando yo me compré este valerito, la realidad es que andaba con mi señora y el problema que yo quería resolver es, mientras ella andaba en el window shopping y en el shopping, pues yo también divertirme. Divertirme, porque yo no me divierto cuando ando de compras, entonces lo que quería era divertirme, pasar un tiempo agradable con ella, pero también divertirme yo. Entonces dije, pues lo vi y después de ahí surgió lo de las ventas, la analogía con las ventas, los capiruchos y las analogías y todo lo que hemos... Pero el problema que yo quería resolver era que yo quería estar alegre y divertido mientras acompañaba a mi esposa a hacer el window shopping y el shopping ahí en donde andábamos, para pasar los dos agradables. Entonces, ¿cuál es el problema que tú quieres resolver? ¿Qué pasa si resuelves el problema? ¿Qué no pasa si no resuelves el problema? Y de esa forma, muchas otras preguntas, como ¿cuál es el proceso para la toma de decisiones? ¿Quiénes están involucrados en la toma de decisiones? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cuántos presupuestos tienes para invertir? ¿Quiénes además de ti están involucrados en la toma de decisión? ¿En qué periodo de tiempo esperas tomar una decisión? ¿Es este proyecto algo seguro, probable o de plano no tienes idea? ¿Qué has visto en el mercado que te ha gustado? ¿Cuánto tienes de presupuesto? ¿Estarías dispuesto a invertir algo más que fuera para mayor tiempo la recuperación? ¿Te gustaría invertir en la última tecnología? ¿Invertirías conmigo aunque invirtieras más? ¿Y así tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarte? ¿Nunca hemos trabajado juntos? ¿Habría alguna razón por la que no trabajáramos juntos este proyecto? ¿Tú crees que yo tenga el suficiente conocimiento y experiencia para colaborar contigo en este y en otro proyecto? Y así, infinidad de preguntas que tú tienes que hacer, es cierto, es difícil, es difícil como darle al capirucho, ¿verdad? Como meter un capirucho, pero con la práctica, primero lo que tienes que hacer es estar consciente, estar tú consciente de que tienes que hacer preguntas. Probablemente el primer día haces una sola pregunta, está bien, no te preocupes que te tienes que hacer, haz una lista de preguntas que tienes que hacer, haz una lista, anota todas las listas. Pero lo primero que tienes que hacer es estar consciente de que tienes que hacer preguntas. Nadie más te va a, que es tu alma secreta, que es lo que te va a dar el poder de la venta, que es lo que te va a diferenciar en el mercado, que es lo que te va a hacer, que te va a hacer que seas visto como el experto. Eso es lo primero, eso es lo primero que tú tienes que hacer, estar consciente de que tienes que preguntar, esa es la primera, es estar consciente de que para ganar en el valero, pues tienes que hacer capiruchos, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte es practicar preguntas. Y cómo empiezas preguntando, pues con la primera pregunta, la primera pregunta, con el primero, la primera vez que le das al capirucho, no puede que la metas, puede que no la metas. ¿Qué pregunta? A lo mejor al inicio te sale una pregunta muy tonta, es mejor una pregunta tonta que ninguna pregunta. Lógico, estudiando tus preguntas, ¿a poco se vale hacer preguntas tontas? Pero haz preguntas, empieza con una pregunta, luego dos, luego tres, cuatro, luego cinco. A mí muchos clientes me dicen, pues dime todas las preguntas que tienes. Yo digo, pues no sé, ahorita tengo una pregunta, te la hago, en base a tu respuesta, pues te hago otra pregunta. No somos adivinos los vendedores. Ya Diosito nos hizo bonitos, pero no adivinos. Entonces, le haces tú una pregunta al cliente, y en base a la respuesta que te dé, porque estás 100% concentrado en la conversación con él, concentrado en la conversación con él, le haces, él te responde, y en base a esa respuesta, le haces otra pregunta. Y luego otra pregunta, él te responde, y luego le haces otra pregunta. Muchas veces te dicen, o sea, hazme todas las preguntas que quieras, pues no sé, porque pues no sé, ¿qué es lo que tú me vas a contestar? Y si no sé yo, ¿qué me vas a contestar? Pues tampoco sé que te voy a preguntar. Entonces, empieza con la primera pregunta, la respuesta, y así sucesiva. Entonces, tienes que empezar con la primera pregunta. Y luego tienes que seccionar tú tus preguntas, para que sea una, dos, tres, cuatro, cinco, y luego en la quinta, haces la pregunta fuerte. ¿Cuál es la pregunta fuerte? O la pregunta difícil. Es decir, la pregunta difícil es muy sencilla, es aquella que no te atreves a hacer. A lo mejor al inicio, cuando tú empiezas a preguntar, es, además, la pregunta difícil es, además de ti, ¿quién está involucrado en la toma de decisiones? A lo mejor esa es la pregunta difícil, porque a ti te da vergüenza hacer esa, porque estás ahí con el cliente y te da vergüenza, o sientes miedo, o la razón que tú gustes. Pero esa para ti es la pregunta difícil. Para otra persona puede ser, ¿en cuánto tiempo tú esperas tomar una decisión? Otra pregunta es, ¿por qué conmigo? ¿Por qué tomarías una decisión a mi favor? Otra pregunta difícil, ¿qué has visto en el mercado que no te agrade, o que te agrade? ¿Cómo me ves a mí comparado contra el mercado? ¿Por qué me estás llamando a mí? ¿Por qué no le compras a mi competencia? Entonces, todas esas preguntas que nos dan miedo a hacer, son las preguntas que yo le llamo las preguntas difíciles. Y conforme tú haces una pregunta difícil, se te quita el miedo, porque no pasa nada. No estás insultándole al cliente. ¿Cuál es el presupuesto? Por ejemplo, una pregunta que a mucha gente le da mucho miedo preguntar, es, ¿cuál es el presupuesto que tienes para invertir? ¿Cuál es el retorno de inversión que estás obteniendo? Y te da miedo preguntarla. Y a lo mejor el cliente te dice, pues no, no, tú presupuéstame. Pues mira, hay opciones que valen unas 20 mil, hay otras 15 mil, hay otras que valen 10 mil, y hay otras que valen 5 mil, como los carros. Y si tú no me ayudas diciéndote, ¿cuál es el presupuesto que tú tienes? A mí me va a ser muy difícil adivinar cuál es el presupuesto, y puede que te presente la de 20 mil, y tú me digas que me viste cara de rico, o te puede que te presente la de 5 mil, y me digas que me viste cara de pobre. Y en ninguna de las dos, ni en la de 20 ni en la de 5, es la más adecuada para ti. Porque yo no sé cómo puedo satisfacer tus necesidades, si no tengo una idea del presupuesto que tú traes para invertir. El ejemplo que me agrada mucho poner, es de que si tú mandas a tu señora a comprar un carro, bueno, al menos si yo mandara a mi señora a comprar un carro, entonces la mando a comprar, y adivinen qué me va a traer mi señora. Pues un BMW, 7 fácil, me trae uno de la serie 7. Y me va a traer, ¿y cuánto cuesta un BMW? Va a venir y me va a decir, pues este cuesta 100 mil dólares, ¿y yo qué le voy a decir? Pues imagínense qué le voy a decir. Bueno, le digo lo que le digo, y va por otro carro. Y pues no, el 7 ya no, se va a bajar tantito, y me trae un BMW de la serie 3, un 3.23. Me lo trae. ¿Y qué le voy a decir yo? Por favor. Bueno, ya cuesta 50 mil, ya le bajó de 100 a 50. Entonces ya por fin ella se pone las pilas, y ya con fuerza, como buena señora que es, y muy buena esposa, y me va a decir, pues Arturo, pues hagámoslo más sencillo, dime, ¿cuál es el presupuesto que tenemos? Y en base a ese presupuesto, yo voy y veo carros, y ya compramos ese carro. Entonces yo ya le diré, ah, ¿sabes qué? Pues tenemos un presupuesto de unos 200 mil pesos. Entonces ya ella verá cuál le gusta, cuál le agrada en ese presupuesto. Pero ves, que no es lo mismo comprar un carro de 200, que un carro de 200 mil pesos, que de 50 mil dólares, que de 100 mil dólares. Y es el mismo carro que te transporta de un lugar a otro. ¿Por qué? Y no te puede ayudar. ¿Qué carro andas buscando? ¿De qué presupuesto? Si no te dice, pues no te puede ayudar el vendedor, te va a traer trayendo los BMW de serie, que hay que irlo a saberlo para aprender, para querer uno de esos, y ambicionar a través de nuestro trabajo, y de nuestras ventas, querer uno de ellos. Pero, si realmente vas a comprar, pues tienes que estar dentro del presupuesto que tú traes. Y el no hacer esta pregunta, pues te lleva a adivinar. Es que él me dijo que quería un carro. Y yo siento, pues que ahí lleva bien un BMW, de la serie 7. Pero, ¿qué resulta? Pues que no tiene el dinero, o no lo quiere gastar, o no lo necesita, o no tiene el crédito, o lo que tú gustes. Y lo que realmente tiene son 200 mil. Entonces, no lo ponemos en la suposición. Y todo, porque no nos atrevimos a hacer la pregunta. Entonces, yo reduciría lo de los capiruchos y las preguntas en tres puntos importantes. El primero, toma conciencia de que tienes que hacer preguntas. Hazlo tuyo. Dos, empieza con el primero. Empiecen haciendo una pregunta, y una pregunta, y una pregunta. Y tres, haz las preguntas difíciles. Aquellas preguntas que tú no te atreves a hacer. De esta forma tendrás tu arma secreta que te llevará a lugares desconocidos. Te lo aseguro. Está cierto de ello. Te agradezco que hayas participado con nosotros el día de hoy, martes, en nuestros cursos de ventas. Y te invito a que todos los martes estés con nosotros a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en nuestros cursos de ventas. Y los jueves también, a la misma hora, a las 5 de la tarde, estés en nuestros cursos de soluciones de tecnología. Para mí es un placer estar aquí los martes con nuestros cursos de ventas, los jueves con nuestras soluciones de tecnología, compartiendo contigo nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra sabiduría. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!